Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Fiki chicos Están emocionados por el capítulo 10, dígame ahora en los comentarios, estamos a horas de que salga Si estás emocionado como yo, comparte ahora esta última noticia chicos, esta última noticia calientita Que Minitoons ha subido la última filtración y esta última filtración nos dice algo muy importante que tenemos que saber, ¿vale? Como dije chicos, si te gusta el tipo de información, si te gusta el tipo de noticia, no deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita ¿Por qué? Porque ha sido algo muy revelador y ahora todos atentos porque ya vamos a tener una idea de qué hacer o qué no hacer en el capítulo 10 Todos atentos, recuerden que va a haber un final bueno, va a haber un final malo y vamos a ver si ese final bueno o ese final malo Este, nos da algo que nos pueda ayudar porque chicos, recuerden chicos, vamos a ver el regreso posiblemente de Bunny Muchos dicen Doggy y muchos dicen muchas cosas más que se ha filtrado últimamente Así que chicos, vámonos al Twitter de Minitoons y todos atentos y abran bien los ojos Bueno chicos, nos encontramos aquí en el Twitter de Minitoons en el cual lo último que ha publicado hace un rato, hace 48 minutos ha sido esto Una imagen bien oscura pero la imagen muestra lo siguiente Un fuego Y copo de nieve El copo de nieve podría significar ya directamente hacia la base militar en la cinemática final Justamente como hemos estado prediciendo nosotros que el capítulo 10 va a dar paso a la cinemática Yendo hacia la base militar donde se mostró Pony Y ahí vamos a ver el efecto de que los lentes van a estar en el suelo Algo le va a pasar El fuego podría ser una especie de peligro Peligro que puede pasar en ese transcurso, en este mapa El fuego puede ser justamente esto que está aquí, vale El peligro, lo que pueda pasar en este capítulo 10 Pero recuerden, el copo de nieve va a ser parte de la cinemática de la parte final Donde encontraremos la base militar, vale La parte cinemática del tráiler Por si muchos no se han dado cuenta Entonces, atentos todos porque este vendría a ser la imagen, vale Una imagen aquí Pero bueno, pero bueno, hay muchas cositas más que tenemos que ver Por ejemplo, Minitoons ha respondido algunas cosas que están aquí, vale Que a mí sería bueno ver Que dice lo siguiente Dice No puedo esperar hasta que salga Probablemente intentaré vencerlo en un modo difícil Aunque parece que va a ser bastante difícil Buena suerte, me encantaría ver gente que intentara superar esto en el modo difícil En su primer intento Así que chicos, Minitoons los está retando Para que ustedes puedan pasarlo en modo difícil el capítulo 10 Díganme en los comentarios Quienes son pros y creen poder hacerlo Quienes están emocionados por este capítulo 10 y son pros Y creen puede pasar en modo difícil Su primera partida del capítulo 10 Pero bueno chicos, si estás tan emocionado como yo Comparte ahora ¿Por qué? Porque vamos a ver el significado de esta imagen Lo cual nos está mostrando algo muy interesante Y comparte ahora porque esto te va a interesar Así que chicos, vamos a Photoshop Y atentos todos porque vamos a tener que ver Todas las imágenes hasta el momento que nos ha mostrado Minitoons Bueno chicos, nos encontramos aquí en Photoshop Atentos todos porque esta es la primera imagen que nos mostró Este vendría a ser la segunda imagen Y este vendría a ser la tercera imagen Ahora, que de bueno vemos en la primera imagen Recuerden que pasó aquí Pues, si iluminando la imagen nos daba un este Un texto Ese texto lo encontramos hasta el fondo ¿Vale? Aquí, aquí Este que está aquí Que es don Al principio pensamos que era este Era, por así decirlo Una R Parecía al par de arriba Pero parece que no hacía cierto ¿Vale? Entonces Atentos todos Vayan poniendo en el chat Primera palabra don ¿Vale? Don Que significa no Ahora Recuerden la segunda imagen Que mostró Minitoons ¿Qué sería esto que está acá? Vamos a iluminar la imagen Recuerden que esa es una especie de mazmorras Iluminamos, iluminamos Y había otra imagen escondida aquí Y este fue mucho más notoria ¿Vale? Porque esta imagen de aquí De la mazmorras Vendría a decir Press Press ¿Vale? Entonces Tenemos don Y press Que ahí dice No presiones ¿Vale? Hasta ahí parece interesante No presionar algo Esa es la teoría que estamos sacando todos Pero resulta ser chicos Que esto no queda aquí ¿Por qué? Porque en la última imagen Que es esta Que está acá Que Minitoons Ha publicado Si eliminamos la imagen Atentos todos Primero vamos a ver lo que es Pues parte de la mazmorra Que vemos acá ¿Cierto? Esto que está acá Entonces Se ve muy genial Se ve muy bien hecha Esta mazmorra Se ve muy en HD Pero tenemos otra imagen Escondida Que está aquí Lamentablemente no se puede ver muy bien En la imagen ¿Vale? Y por eso tenemos que hacer Otro tipo de cosa Para poder verla Porque si no No se va a poder analizar Perfectamente A ver ¿A qué me refiero? Por ejemplo Venimos por aquí Aquí así Y tenemos que hacerlo De esta manera Tenemos que eliminar Otro tipo de forma ¿Vale? Quitamos acá así De otro tipo así Como clarito Y después Aquí esto Y esta imagen De aquí Muchísimas ¿Qué hice esta imagen? Pues atentos todos Porque esta imagen Que está aquí Bueno a lo mejor Esta letra que está acá Dice Algo de Forward Forward Entonces tenemos No Don't Press Forward ¿Vale? Esta es una F Una O Una B A R D Forward ¿Y qué significa eso? A ver ¿Quién es inteligente En los comentarios? Dígame ahora Una las palabras Primera Don't Segunda Press Y tercera Forward ¿Qué significa ahora? Los expertos en inglés Dígame ahora Pues yo Les voy a decir Todos atentos Y con esto Podemos sacar Una conclusión Más De lo que podemos hacer Así que Como dije Si estás emocionado Comparte ahora El video Con tus amigos Entonces ¿Están listos? Pues bueno Uniendo Estas dos palabras Chicos Que están aquí Significa En el traductor No sigas Adelante No sigas Adelante Muchos hermanos Ayos que estás mintiendo Ayos que no es así Pues ahora te lo demuestro Pues nos encontramos Chicos Aquí en el traductor Miren Para que vean Que no estoy mintiendo Ponemos primero La palabra Don't Vale Así tal cual Vale Press No presione Ahí dice No presione Forward Guard Y que dice acá No siga Adelante No sigas Adelante Este es el mensaje Que nos está dando Minitoons Y ustedes Que piensan De este mensaje Porque Tenemos un fueguito Tenemos El hielo Entonces No sigas Adelante En que En la búsqueda No sigas Adelante En los ojos En la búsqueda De Mr. Stice En los ojos En que No debemos Seguir adelante Bueno chicos Si estás Emocionado Como yo Como dije No me deja Tu like Comparte Suscríbete Activa La campanita Yo estaré Siendo directo Más probable Que estaré Siendo directo Esperando Esta super actualización Del capítulo 10 Que estamos esperando Hace Semanas Y bueno Si te ha gustado Esta información Comparte Ahora Estamos a horas Del capítulo Información Para que Toda la gente Se vaya enterando De lo que nos depara Ya tenemos la imagen Tenemos los códigos Tenemos Este El texto Este Descifrado Y recuerden No sigas Adelante Dígame En los comentarios A que Creen que es Y por último Los que se han quedado Hasta el final Hay un nuevo botoncito En el canal Que significa El botoncito de gracias Lo cual Este Voy a tratar De dar el corazoncito Bueno Aunque eso Cobra un poquito Porque Youtube me lo ha dado Pero bueno chicos Si los que pueden Pues los que son Bienvenidos A dar gracias En el En el botoncito Pero bueno chicos Ahora si Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay No me deja tu like Comparte, suscríbete Activa la campanita Y nos vemos chicos Chau chau